Los jinetes del apocalipsis son los cuatro caballeros que se describen en la primera parte del capítulo sexto del apocalipsis. Son figuras del libro del apocalipsis del nuevo testamento escrito por Juan de Patmos. El capítulo habla de un pergamino en la mano derecha de Dios que está sellado con siete sellos, en ese escenario Jesús abre los primeros cuatro sellos de los siete, liberando a estos jinetes que montan en cuatro caballos blanco, bermejo, negro y amarillo. El primero es Zellou, que es una alegoría de la conquista y la gloria, Ares, que representa la guerra, limos el hambre, y por último Moro o Thanatos representando a la muerte. El primer jinete monta un caballo blanco, lleva un arco y recibe una corona como figura de conquista, tal vez invocando pestilencia, o al anticristo. El segundo lleva una espada y monta un caballo rojo como creador de la guerra, civil, el conflicto y la lucha. El tercero, un comerciante de alimentos, monta un caballo negro que simboliza la hambruna y lleva la balanza. El cuarto y último caballo es pálido, sobre el cabalga la muerte, acompañado de Hades. Se les dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, hambre y peste, y por medio de las bestias de la tierra. El cristianismo interpreta a los cuatro jinetes como una visión de los heraldos del juicio final, estableciendo un fin de los tiempos sobre el mundo. A pesar de aparecer brevemente en el libro, su importancia radica en la cantidad de representaciones artísticas y generalmente en la influencia que tuvieron sobre la cultura occidental. Todo sobre, historia y cultura universal. Muchas gracias. 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 Gracias.